Que esta noche se está inaugurando en este lugar, quiere contar con tu bendición. Que a este lugar todo el que entre reciba la paz tuya, reciba no solamente la salud física, sino la salud espiritual. Y que las manos de todos los colaboradores de este centro sean como medicina al cuerpo necesitado. Gracias, Señor. Gracias porque podemos contar contigo. Gracias, oh Dios, porque lo que colocamos en tus manos recibe la bendición. Por lo tanto, es prooperado y declaramos la prosperidad en este lugar. Que se constituya una casa especial para las necesidades. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Por mi parte, señores, es un momento emocionante, es un momento trascendente y de gran importancia para nosotros. Para mí, en especial, aquí, por el poquito. Y ahí me toca darle las palabras de bienvenida. Y qué mejor decir lo satisfecho, lo alegre, lo regocijado que se siente uno con tenerles a ustedes aquí, con lo honrado que nos sentimos con tenerles aquí. Porque cuando se abren espacios como estos, espacios para la alegría, espacios para la esperanza, este es un espacio para la elevación de la autoestima, es un espacio para el aumento de la felicidad de las personas. Y es una ocasión propicia, entonces, para compartirla con todos ustedes. Porque son momentos de alegría para todos nosotros, y especialmente para la protagonista de este evento maravilloso, hermoso, que yo sé que no tan solo ella está alegre, sino la criatura que tiene en su vientre, en este momento santa de alegría. Bienvenidos, bienvenidos, y gracias por honrarlos con su presencia. Gracias a todos, buenas noches. Quiero agradecerle su presencia, su compañía y su apoyo en un momento tan especial como este. Quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias al Señor, nuestro Creador, que nos ha bendecido primero con la oportunidad de estudiar lo que nos gusta, y luego de ahora darnos la oportunidad de poder ejercer nuestra carrera en un espacio propio, como siempre soñé concebirlo. Y esto solamente ha sido gracias al Señor, y después a mis padres, Eugenio Cedeño, Gariza, gracias a mi esposo Alberto, y a una persona muy especial que no está aquí, pero que usa su grano de arena también para que esto sea posible. Queremos exhortarle que este va a ser un lugar para todos ustedes, donde podrán venir a buscar servicios odontológicos de salud especializados. Vamos a tener un gran equipo de especialistas apoyándonos, y donde cada especialista estará viendo el paciente y brindándole el apoyo que necesita en el área que cada uno requiera. En mi caso, para los que no saben, soy rehabilitadora bucal, que es el área de la odontología que se dedica a devolver la función y la estética. Estamos a la orden de todos ustedes, sean bienvenidos y disfruten. Para ya dar apertura formal a este centro. Te refiero invitar a gente para acá. A todo el equipo que trabajó aquí, que puso su esfuerzo y su dedicación, y esto es también gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En nombre de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, amigos! Vamos a pasar adelante. ¡Guau! ¡Cali, ¡sala, espera! ¡Amplia cómoda para disfrutar de todos! ¡Acompañemosla! ¡Acompañemosla! Vamos a contar con dos módulos, este es el módulo principal, y a mi izquierda el módulo secundario. Acá atrás tenemos cocina y área de esterilización, y al fondo el mar. 3, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Porque yo soy el primero que me siento, dijeron, doctora. Voy a ver el doctor. El tato es paciente. Gracias, gracias por venir. El tato es paciente. Cómo enamora. Ahora Mi marido está cambiando Voy a ver la grúa ahora